¡Gracias a los hombres que nos salen a valorar un amor de verdad! ¡Con sentimiento hay compañero! ¡Sol de este libro, soy señor! ¡Sol de herida, soy señor! ¡Sol de herida, como café! ¡Sol de herida, como la fuerza! 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 ¡Sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias. Esos labios colorados ¿A quién dejarán fiesta? Esos labios colorados ¿A quién estarán besando? ¿Cómo es cosa que no acabas? Quienes seguirme cambiando ¿Cómo es cosa que no acabas? Quienes seguirme cambiando ¡Dónde está mi gente el R! ¡Dónde está 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 el R! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!